Antes de ir a la camioneta nos vamos a ir a un accidente en Alas Delta. ¡Accidente! Él lo quiso como un paseo, pero terminó saliendo desde, qué sé yo... ¿Lo ofrecen en vacaciones? Saliendo de los Pirineos en Francia, ¿sabes dónde termina? En la ventana de un edificio, mira. ¡En los Alpes! A ver. No, pero, wey, a todas las palomas. Este tipo partió en un viaje maravilloso, pero al perder el control, con cambios de viento y ráfagas peloses... Había mucha bruma, no sé, recomiendo... Se encontró con esto, mira. Uno pensaba que iba en el campo, pero no, obvio. Mira la velocidad. ¡Oh! ¿Quién quedó a la ventana de una casa? Mira, por lo menos, por lo menos, pues, va de eso.